Nosotros creemos que el Plan Colombia se puede, o hemos venido planteando desde hace bastante tiempo, o desde que se habló del Plan Colombia, de la necesidad de buscar la manera de que ese dinero que se destina para el Plan Colombia sea invertido en obras de beneficio social, en inversión social, todo lo que traiga como resultado la solución política y pacífica de todas aquellas personas que viven o sobrevíen del cultivo de la coca. ...guerrilleros que se encuentran presos en las cárceles del país. Presidente Andrés Pastranas y el máximo jefe... ...y esta es la imagen realmente histórica, el presidente Andrés Pastranas y el jefe máximo de las FARCES. ¿Serían ustedes dispuestos a reunirse con Carlos Castaño en un futuro? Yo tal vez no. ¿Por qué no? No, porque eso es otro paseo distinto. Gracias. 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 Gracias.